Aquí podemos una vez más, en el humedal Bermeo, entre los límites entre Facatativá y Madrid, exactamente a la altura de la vereda, los árboles, las tingüas, este pato sabanero, se encuentra ahí, hay tres, cuatro, cinco ejemplares, cinco ejemplares. Aún vemos también, vemos desechos de basuras allá, vemos plástico, un garrafón. Entonces, el llamado a la concientización de toda la comunidad de este sector y toda la ribera del río Subachoque, no contaminar porque se afecta la vida de esta fauna silvestre aquí en este humedal Bereda Moyano y los árboles de Facatativá y Madrid. Ahí podemos ver al sobuelo estas tingüas, estos patos sabaneros. Excelente. Ahí vemos sobrevolando las aves. Esto es lo que hay que cuidar, lo que hay que preservar. Llamado a la conciencia de todos, de todos los matatativeños, madrileños, dinamarqueses y colombianos. Preservar el medio ambiente que contamos. Aquí podemos ver una tingua en su hábitat natural. A pesar de que nos dice la comunidad que estas aguas bajan ya muy contaminadas y se ve, se ve las partículas de tierra y polvo que baja por este sector, ya que en las veredas, la cuesta de Subachoque y Madrid, pues hay unas factorías allí, unas empresas de unas gravilleras y muchos residuos van a parar a este río afectando a la flora y fauna y por ende el agua que consumen aquí para abajo los madrileños y otras poblaciones porque esto va para el río Apulo esta agua y me imagino que va a desembocar en el río Magdalena. Esto es lo que podemos mostrarles a esta hora de la mañana a todos nuestros seguidores de las redes sociales. Somos Noticias NPL, soy Anselmo Achipis, aquí en el humedal Bermeo, Fuente Irica Bermeo, en los límites de Facatativá y Madrid, Cundinamarca, Vereda de los Árboles y Moyano. El siguiente caudal que está bajando en el día de hoy, tal vez por las últimas lluvias del sábado, llovió casi toda la noche, por todo el territorio cundinamarqués. Entonces vemos que hay bastante nivel de agua esto es lo que hay que cuidar y que reiteramos una vez más. Quise hacer este video y me dio la oportunidad por mi trabajo de estar acá en este humedal Fuente Irica Bermeo a raíz de las escuchas que oímos esta mañana en medios radiales de la propuesta de construcción del aeropuerto El Dorado 2 en el municipio de Soacha, Cundinamarca. Entonces el llamado a las veedurías ciudadanas de ese municipio, a todos los habitantes para que se pongan pilas porque hay propuesta del señor alcalde y propuesta de altos funcionarios del gobierno nacional para la construcción allí de este aeropuerto El Dorado 2, ya que de Facatativá, como dijeron por ahí, a algunos les tocó salir corriendo porque aquí la comunidad se separó los veedores ciudadanos en cabeza de Fernando Morales, ingeniero civil y también César Iván Califa, montaña abogado y muchos líderes y medios de comunicación, entre ellos Noticias NPL y este amigo y servidor quien les habla también se opuso no al proyecto como tal, sino a la defensa del medio ambiente, a la defensa de las fuentes hídricas, a la defensa de la flora y fauna de la provincia Sabana de Occidente. Esto es lo que le podemos dar a conocer a todos los seguidores de Noticias NPL en la mañana de hoy, miércoles 20 de octubre del año 2021. Y a los soachunos, pilas, pilas porque se avecina la propuesta de la construcción del aeropuerto El Dorado 2 que puede afectar no solamente las fuentes hídricas, sino todo el ecosistema, flora y fauna de este municipio con la construcción del aeropuerto El Dorado 2 en este municipio, Undina Marquez. Feliz mañana para todos, somos Noticias NPL sigan ahí conectados de nuestras noticias e información. Feliz mañana, Dios los bendiga.